¡Suscríbete al canal! Todo el habla hispana de una manera espectacular, puede subir más un evento, otro, más convocatoria, menos view, pero el freestyle está siempre ahí y a mí me gusta compartir freestyle con ustedes, ya lo saben. En este caso vamos a ver a quién más que a Williamette con este video espectacular que sacó de compilado de Nadie esperaba estos respuestones. Son esas veces en las que un competidor tira un punchline donde puede o no ser un gran punchline, pero en cualquier caso hace boom, cae una respuesta brutal, que es tipo, ¿de dónde sacaste esa respuesta, bro? Vamos a verlo, Nadie esperaba estos respuestones, Williamette, acompáñenme. Ok, no ganas, veo que no reclama, como que te esclava y mientras que te esclava me hablas de verbal porque tengo una daga, 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 tú no me ganas, tú no eres alpa, sino de pana. Yo no te creo tu alma, yo no te creo tu alma, porque tenés bufanda colombiana. Bufanda colombiana, no tengo bufanda, soy de pana, yo solo te estoy mirando tus rimas malas por mi persiana americana. Voy a roger, se analiza todas estas rimas, ninguna es mala. Compañero, ya lo he hecho, está hecho, yo le pongo el peso a las balas. Dale, respuesta, técnicas, qué jugador. Está Messi en medio, Messi en medio, soy Messi, valgo por dos hombres, dos hombres y medio. ¿Me sigues con decibelio? ¿Has dicho tú la palabra? ¿Ese es tu criterio? Mejor no te bajes, da, para que te hagas ajes, yo soy Messi, tú el Getafe, ¿estás en serio? Menudo puto viaje, porque soy un personaje, me convierto en rey misterio. El misterio es... Buena. Y yo sigo brillando, por más que me apague, por más que me diga lo que me diga, no vas a hacer que yo me cague. En los bolsillos no tengo nada, ando pelado, pero no importa que sea el mar, muevo los brazos, igual yo nada. Dale, marquitos. Es que voy a dar de esto. Me recuerda a Batman, este rapero mediocre, si no le gana el acertico, está en la sombra del Joker. ¡Oh! ¡Ey! Tengo el don de tono, Marte y el don. ¡Ey! Este corrió ser chasparro, yo tengo el ron. ¡Uf! ¡El barco de Parlay me habló el cabrón de acertico, yo que no me importa el toque, toque, lo que toque, yo tengo el timón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mi amor! ¡Qué linda! ¡No le clave su tumba! ¡No le clave su tumba! ¡No le clave su tumba! ¡Yo no paro para Pumba! ¡En el Chapo al Pumba! ¡Wow! Aquí estábamos coceando. Te amenazaste con retirarte y volviste a las batallas porque te estabas cagando de hambre Si, no hables de eso, porque soy poco Guachín, escuchá como te saco Con las barras que te suenan y Sony te ataco Esto se siente como un atraco No confundas que me cagué de hambre solo porque estoy más flaco Acá parecía que le iba a ganar Sony, eh Lancer, lo banco mucho Buen silencio Buen silencio, grado Me mata, hijo de puta, me mata, ni como de lata Yo no hablo de verdad cuando la mentira delata Fucking groupie, repito fucking groupie Solo le copié la rima a Leco y Rey al Chuty Porque se te nota que es estúpido Tantos sonidos de armas, te descargaste el pack de sonidos de Call of Duty ¿Qué te encuentre ahí? ¿Qué te encuentre ahí? Lo único que le copié arriba a Leco, será por Taka Taka ya gané Este está bailando el mundo, pero no rapea ni Yo estoy rapeando y toda la gente que está aquí Cuando te ve en la tarima está escuchando Yo soy un mono rapeando, soy un mono tití Y lo aceptaste porque tú evolucionaste de mí Último Evolucionaste de mí Entonces empieza el juego Que estamos enfrente No tenís que olvidarme Que yo estoy con mi consciente Activado pa' mirarte frente Y voy a enterrarlo Hasta que puedan entenderme Y no te entienden Tu rap está inconsciente Vos me ganaste una vez Pero por suerte Quería ir al menor Te lo pusieron de oponente No es lo mismo llamar al diablo Que verlo de frente Linda Es que es un supreme que está el menor, eh La verdad que yo te encanto Debo estar aquí para que todo va a dar chido Si suben esos niños Cómo le pagan a todo este sonido Bueno, porque estoy yo Y también están los otros paisanos Replik también ven de entrada Que tú hablas gusano Eso era hace otro tiempo Pero en este tiempo en el que estamos Tú estás en esta liga Porque los organizadores son mexicanos Son mexicanos, claro que sí Está chido, está chido Manos al aire, ajá Está chido, está chido Perdí mi medalla Mi corazón Me da igual El oro se gasta No el alma Papanata Tu careta se cae sobre el suelo Y se desgasta Porque tu alma no conoce Los hilos voluptuosos Y aureos de la noche Cuando te encanta Ahí Voluptuosos y aires Buenos adjetivos, bro Adjetivo bars Ponerme así Sentir que proyecto El alma El almacenamiento Que siento dentro Cuando estoy en mi contexto Y amplio mis palabras Ay, señor Jesús Me siento el mejor del mundo Soy como un mago oculto Cuando brindo una bracadabra Abran cabras por el cielo Que yo estoy en pleno vuelo Y vuelvo con lo que gasto Dijo Ahí vas Ah, 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 ah Yo no temo a los impulsos Nací dentro de un tsunami Sentiste tanto dolor Que hasta está en tu nombre Sentí tanto dolor Que dentro de mi cráneo Soy capaz de sentir Que las venas Pasan junto a la sangre Con un dolor subcutáneo ¿Cuánto puedo conocer a Sema? El día que puedas Escucharte con mis temas Porque tengo una maqueta Que lo flipas Como suena Son mis códigos morales Juntados con mis emblemas Linda Linda esa, eh La paciencia El ciclo de hacer de la paciencia El ciclo de que me hagas reverencia Porque tu conciencia No sostiene tanta contingencia ¡Holy shit! ¡Aaah! Tú preguntas quién soy El que te saca del momento Ya no estás dentro del evento Manezca bien la rima Pero no hay ni una lírica En todos esos tempos ¡Aaah! No sé una cosa tan física La estadística la siento No lo entiendes que no hay desafío Como no puede con su estilo Tiene que gobierne ¡Aaah! Classic bars Respuesta de manual ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Aaah! 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 Yo me puedo rebajar Porque esto es cosa de niveles Pero tú igualar el mío No lo intenta Es que no puede ¡Aaah! Nunca he sacado Sí la vica Y si yo voy al tuyo Me aburrí de mi hábitat ¡Aaah! 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 Qué evento tremendo que fue este, de los mejores del año, te diría. Eso tú no juegas vivo, yo miro en tu frente y quiero al blanco un objetivo. Cabrón, yo vengo y tú eres diminutivo, no voy a rapear como tú porque mi flow es agresivo. Tu flow es agresivo, en cambio el mío es adictivo, nocivo, explosivo, se mete en tu oído por medio el sonido. ¡Malparido! ¡Párame, bola! ¡Que no me vas a ganar! ¡Así sigas jalando, bola! ¡Bien! Gracias. ¡Sí! ¡Oh, super! ¡Vamos a jugar a ese juego! ¡Si me dicen eso, Mecha me prende fuego! ¡Por ser cornudo, ganes Red Bulls! ¡Desde luego, entonces préstate a tu novia que te hago ascender de nuevo! ¡No! ¡No! Te voy a recordar como la muerte Y voy a cerrar los ojos Solo para no verte La weá es una weá patética La muerte llegará Y no te va a dar réplica Para que tanto, para que tanto Que llegue la muerte y batallo con ella Con la mente en blanco Negro yo soy bastardo Llevo 6 raperos y eso que recibo Y en los cuartos Otros planes como por ejemplo Ponerle bonito gesto a estos weones Que son fanes Yo soy el que viene a frustrar tus panes Quieras o no quieras, aquí no existen refranes A ver hermano, tengo una duda ¿Vení a frustrar mis panes? ¿Qué vais a hacer, robarme la levadura? Dios Es espectacular, joker, amigos Es espectacular Face, flow Pero es lo que deis Y diréis Oh Te vas a morir como take off ¿Qué es lo que juguéis? El play off Yo ya no juego el play off Porque le meto 6 Al pro Está anticuado como la play 2 Muere de sobredosis como Kate Oh Uuuuuh Somos Kate Mor Raperos sobredosis como Nate Oh Eso yo le causo 6 Me la chupa a tu novia como a James Booo Como a James Booo Pero yo muevo como el culo de J-Lo Lo mío sigue J-Lo Metales en el pecho Terminé Terminé To Terminé To Como el compara en la rima Te la terminé To Vas a ver que gano en este play To Abrazas un niño bomba con la clay Booo Ay, Dios No había visto eso Qué locura Cuando yo rapeo La gente sabe que el sur sigue vivo Escuchá, activo Aquí mi key Aquí mi voz Mis huevos Mis hijos Y mis amigos Mis tres motivos La Dem O se ve bien O se escucha bien Las dos no Te están confundiendo A mí no me digas hijo Que yo a vos te vengo cogiendo dos partidos Y con este que te gano Se viene el tercero seguido Para la próxima Adentra el documento Que te pongo en mi apellido Uuuu A la discuta Lucas Si vos sos mi puta Y todo lo sabe A la discuta A la discuta Tenés confortes El sur siempre va a ser El hijo del norte A la discuta Qué picante Que es antiguo Amigos No decepciona Nunca 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 No decepciona Nunca Williamet Es espectacular Los recopilados que hace Y hasta acá llegamos Amigos y amigas Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Y denle a la campanita Que les avisa acá A veces que subo un nuevo video Háganse miembros de mi canal Con la opción de unirte Síganme en todas mis redes sociales Que se las dejo acá Juancin 127 en Twitter Instagram y TikTok Y Juancin en Twitch Y en Spotify Compartan este video Con algún amigo o amiga Si les gustó Y denle like Que eso suma muchísimo Y dejen por supuesto El comentario que tengan ganas En la casilla de comentarios De acá abajo Ya saben Si este video les gustó El próximo qué Exacto Les va a encantar Adiós